Solo se permitió, recuerden ustedes, la dispensación de productos alimenticios, el comercio y la producción también de productos alimenticios. Entiendo la necesidad y los productos farmacéuticos. Entendemos la necesidad de los productos farmacéuticos y alimenticios para que las personas puedan vivir. Pero solo un prejuicio ideológico puede haber justificado el cierre de empresas que sí pudieron haber seguido trabajando y podrían seguir trabajando plenamente hoy con las medidas razonables y adecuadas para mantenerse libres de contagio. Porque este gran sacrificio de la economía peruana hubiera sido valioso si es que hubiéramos tenido un número menor de contagiados y un número menor de fallecidos que los que hemos tenido. Pero si comparamos nuestra situación con Argentina, con Chile, a pesar de que está creciendo, con Ecuador, que empezó tan mal, con Colombia, las diferencias saltan a la vista. El resultado económico del Perú es un desastre. Esto es el apocalipsis económico. Quien no lo entienda, no entiende nada de números. Estamos viviendo realmente una crisis dramática y profunda de la economía peruana. A veces parece ser que ni siquiera los ministerios del propio gobierno se dan cuenta, no digamos en el Congreso, y mucho menos a veces en la población, se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Menos 40%. Se calculaba el menos 30, que ya era dramático. Los más pesimistas decían tal vez menos 50. Menos 40%. Un drama para abril. Mejorará un poquito en mayo, tal vez porque se abrió un poquito en la economía. Pero la misma ministra reconoció que la llamada fase 1 fue un desastre respecto a su lentitud. ¿Y por qué no podemos dar el ojo de ser lentos? Porque hay una excusa sanitaria, pero hay una anteojera ideológica, y eso hay que denunciarlo una y otra vez. Los ministerios de trabajo y de producción, lo único que han hecho hasta ahora es destruir el trabajo y destruir la producción. El gabinete está matando al país. Yo no sé si se dan cuenta de la magnitud del problema o no. Entiendo que la ministra de Economía sí se da cuenta de la magnitud del problema. Y va diseñando estrategias de rescate y de salvataje. Y va lanzando programas súper activos. Digamos, le ha repartido un bono chico o grande a la mitad de los hogares del Perú. Es un esfuerzo que no se ha hecho nunca. Pero ¿de qué sirve eso si en 15 días se te acaba la plata o en una semana se te acaba la plata y no tienes trabajo porque la ministra de Trabajo ha decidido quebrar la empresa donde trabajas? ¿De qué te sirve el bono? O sea, ¿qué parte no se está entendiendo dentro del gabinete? Están arruinando la economía del país, ya no por la pandemia. Esto no es un problema sanitario. Esto es un problema ideológico. Es un sesgo anti-empresa entusiasta. Y claro, el presidente de la República, que no nos dirige la palabra, digamos, en una de sus habituales conferencias desde hace más de 10 días, no quiere asociar su nombre a la empresa privada. Porque presume que toda empresa privada es corrupta. O que ustedes, el público, asume que todo aquel que dé empleo es un corrupto. Con lo cual, no hay forma de salir de este pozo. Es una situación dramática. Gamarra ha peleado muchísimo. Y lo que ha logrado es abrir los talleres. Nada más. No puede vender al público. Ninguna de los emporios Malvinas, etcétera, producen, no producen. Les han dicho, pueden abrir, pero no al público. Pero si no producen, Gamarra sí produce, sí tiene producción. Pero Malvinas no produce. ¿Qué cosa va a hacer la gente que está ahí? Cero criterio. Cero criterio. Están hundiendo al país. El virus no es culpa de nadie. No es culpa del pueblo. No es culpa del gobierno. Pero hundir la economía del Perú, eso sí. Más allá del virus, eso sí es culpa de la administración. Para no hablar de los temas sanitarios, porque no tenemos tiempo en este momento. Pero están hundiendo la producción del país. Estamos a 15 de junio. Hay una cuarentena de 15 días más. Hasta ahora nadie sabe por qué paramos los domingos. Y así seguimos. Sin cambios. Y con un presidente escondido. Lo peor que le ha pasado a este gobierno realmente, y a nosotros como población, es que el presidente tenga 70% de popularidad en la última encuesta. Un presidente sin bancada y sin partido, solo confía en las encuestas de opinión. Entonces, si tiene 70% de popularidad, dice, no estoy haciendo nada malo. Lo estoy haciendo súper bien. Están todos muy contentos. Entonces, seguimos igual.